Eslumbra por su creatividad artesanal, de la mano de mujeres trabajadoras, pero también vamos a hablar del talento gastronómico de Huacho, uno de sus distritos que se caracteriza por la famosa salchicha huachana, que a veces tomamos en el desayuno, o el tradicional ceviche huachano que no lleva limón. Ellos le ponen, por ejemplo, juguito de naranja. Pero vamos a descubrir esta ruta llena de tradiciones a solo tres horas de Lima. Esta provincia es una invitación permanente a enamorarse. A disfrutar del encanto y la gastronomía. Para el Perú. De la imaginación y la creatividad de pobladores, cuyo arte durante años permaneció escondido solo en sus tradiciones. Muy bonito, muy bonito. Los colores, los matices, excelente. Me ha llamado bastante la atención y me gusta el trabajo de los artesanos y de personas que, bueno, pues, le dan un valor agregado a nuestra cultura. Ahora, este talento plasmado con destreza por aquellas manos luchadoras, capaces de fabricar los mejores bolsos, carteras, canastas y joyerías, han sido colocadas donde merecen estar, en todo lo alto cautivando al mundo. La manifestación de los artesanos del arte, la creatividad que ellos tienen de ese Perú profundo, querido, ¿no? Artesanías, vestimentas típicas y toda la belleza de una provincia que formó parte del Imperio Chimú. El reporte semanal, Guaura y todo su glamour. Este 19 de marzo se abrió paso entre juncos y totoras a un evento diferente, lleno de música, baile, color y diversión. La combinación perfecta entre lo cultural y lo artístico, el Fashion Week. ¿Qué tal? Un poco de nervios, ¿no? Siempre. Sí, siempre, con la emoción de estar aquí en este gran festival regional, con la reactivación de los artesanos en su día. La verdad que es un orgullo total estar aquí, con estos hermosos atuendos, de personas trabajadoras que se esfuerzan día a día. Más de 14 modelos, 70 prendas de colección y 9 provincias representadas en un espectacular escenario, hicieron del Día del Artesano Peruano una noche inolvidable. Ni la decena de reflectores, ni la pantalla gigante, donde se transmitió el evento a nivel nacional e internacional. Iluminaron tanto el show, como lo hicieron las 19 líneas artesanales, que fueron mostradas en una pasarela del sueño. Hemos visto un hermoso vestido, casi como de novia, bajando. ¿Qué se siente estar sobre un escenario luego de tiempo? La verdad que es mi primera vez participando en estas actividades, y estoy muy feliz y muy contenta. Es de gran honor para mí poder compartir con la gente de Guacho, y de todas las provincias, y no hay nada más bonito que compartir los diseños de nuestros hermosos artesanos. Desde textilería hasta cerámica, y joyería talladas en fibra vegetales, toda la colección verano 2022 fue creación de Eduardo Gutiérrez, diseñador del staff de Miss Perú, y de artesanos locales, quienes nos contaron en exclusiva la razón de su inspiración. Al momento en que se diseñó este vestido, fue más pensando en revivir nuestra costumbre, y hacer que esto permanezca en el tiempo, quizás no como lo conocemos, pero sí de la forma en que pueda adherirse al mundo que va cambiando y que va avanzando. Como a ellos, este evento también significó la oportunidad para que pequeñas modelos muestren todo su talento. Con la valentía y destreza que se requiere estar frente a más de 300 personas, las cinco niñas del taller de verano de Miss Perú, demostraron también el orgullo que sienten en representar a su región. Me pareció muy lindo porque yo amo Perú, amo estar aquí, porque acá nació mi familia y yo estoy aquí con ellos. De esta manera se desarrolló durante más de tres horas esta fantástica puesta en escena, que solo fue el principio de algo mucho más grande, otra pasarela, pero de conocimiento y arte. Una pasarela de las mentes detrás de estos hermosos atuendos de la provincia de Guaura, Las Mujeres Artesanas. Mi nombre es Isaura Mindorna Castillo, soy artesana de la Asociación de Artesanas del Bicentenario Arepa. Tiene 40 años y más de la mitad de su vida se dedicó a la fabricación de artesanías utilitarias. Isaura Orna es una especialista en la cestería. Hacemos portalapiceros, también hacemos monederos, innovamos, haciados innovando productos. Acá hay una carterita que lo tenemos utilitario para, como dicen, para toda ocasión. La cestería es una de las artes más antiguas de la humanidad, practicada a partir de tiras o fibras de origen vegetal, mimbre, papiro y principalmente junco, herramienta que ella utilizó para crear cada una de estas canastas, que ahora venda al público. Para mí significa mucho, porque con esto hemos trabajado y trabajamos muchas artesanas. Significa mucho porque de toda mente ayudan a la, como decía, la economía, para el hogar, puedes trabajar y también, como dicen, lo puedes hacer en casa cuidando a tus hijos. Con una invitación de la Municipalidad de Guaura, nosotros llegamos a esta feria instalada en medio de la ciudad, donde decenas de personas tienen la oportunidad, no solo de adquirir un producto de calidad, sino también ayudar con la economía a uno de los sectores más afectados por la pandemia. Está bonito porque, por lo menos, expresa nuestra identidad en cuanto a trabajos textiles, diferentes productos que están de repente al alcance de otras personas, darse un gustito de algo que es de nuestra misma realidad, de nuestra provincia. Sin las manos de los artesanos no existirían las figuras de barro, las cerámicas, los tallados en madera y los hermosos textiles. Incluso nuestras tradiciones y rasgos distintivos estarían incompletos. Porque la fiesta continúa, la moda y el arte, que nosotras, las artesanas, hemos trabajado estas artesanías con nuestras mandos. Orgullosos por su trabajo y motivados por la preocupación que en los últimos años han recibido de autoridades locales, nos trasladamos hacia uno de los distritos que destaca más por lo que se sirve en la mesa de cientos de familias, Guacho. Como el arte de la gastronomía compone un elemento importante en la famosa capital de la hospitalidad, Guacho. Para ello, hemos llegado a su mercado central, a descubrir un embutido presente en todos sus desayunos. La deliciosa salcha huachana, pruébenla. Compuesta por carne y grasa de cerno finamente picadas, la salchicha es el ingrediente más representativo de la culinaria huachana, trascendiendo incluso sus fronteras regionales. Y como la salcha de ciencia, como se dice la vedette, ¿no? De acá de Guacho. Y es por eso que la gente viene y se lleva bastante producto, que es la salcha huachana, es nuestra bandera de nosotros aquí en Guacho. Una de sus principales características de este embutido es el color anaranjado, obtenido a partir de los tintes naturales de las semillas de axiote. Todo esto es del mismo chancho. Todo es de forma natural. Todo es del mismo chancho. Y es artesanal. Y los precios, sobre todo, a ver, de la tanta variedad, ¿cuáles son los precios? La verdad, ahorita la salcha huachana la estamos viendo a 26 soles, el kilo, la especial, porque es así, de pura carne, miren, como usted verá, es pura carne de cerdo, bien rellena. Pero aún más importante que su color es el tamaño y grosor de la salchicha, algo que los productores de antaño, como Héctor Nicho, de 74 años, busca siempre entregar al público. Una buena salchicha, es la proporción exacta de carne con la mezcla con la grasa, porque tiene que tener su grasa, que es lo que le dé el sabor a la salchicha. Con los mejores insumos, un buen desayuno está garantizado. Para ello hemos llegado a un mágico y tradicional lugar de guacho, capaz de saciar el hambre y el apetito de cientos de familias. Bienvenidos a la cocina de Kian Café, el lugar donde ocurre la magia del sabor. Huevo revuelto, dos y justa de sal y el principal componente, la salchicha. Han catapultado a este lugar como uno de los mejores para degustar el verdadero sabor de guacho. Aquí en guacho utilizamos lo que es el achiote rojo y el achiote amarillo. Es una combinación de ambos achiotes, que son semillas naturales en nuestra campiña, que le dan ese color característico, es pura carne la mía. Pero es innegable que sus guachanazos son los reyes de la mañana. Se trata de una ronda de piqueo que contiene relleno, chicharrón, tamal, salchicha guachana complementado con camotito y salsa criolla, que no dudamos en probar. Ahorita lo que tú tienes que hacer es sí o sí probar mi salchicha. Probar la salchicha, la especialidad. Así es. Así que, a ver, vamos adelante. Dale, a ver. Lo huele muy bien. Sí, explosión de sabor, vas a ver. A ver. Con esta explosión de sabor, nos trasladamos a un restaurante típico, que a diario recibe a más de 300 personas. El Rosal, cuyo chef y dueño nos mostró la especialidad de la casa, el ceviche guachano, increíblemente sin limón. Ceviche guachano, ¿en qué consiste? Muéstrenos, por favor. Es el pescado del día, ¿no? Con su ají amarillo, sus ajos, su sal. Nuestro arnaucho. Arnaucho. Arnaucho, nuestro ají arnaucho de guacho. La naranjita de Quito, muy de este lugar, ¿ok? Y nuestra saludable y armoniosa y aromática naranja agria. La combinación de estos cítricos con el pescado, hacen de este plato una combinación aromática, saludable y diferente, que busca ser catalogada como patrimonio cultural de la nación, el cual además es capaz de hacerse en simples pasos. El guacho se caracteriza por su naranja agria, o el arnaucho, que es una cosa muy especial de esta zona. Entonces, los restaurantes están en la obligación de usar eso, ¿no? Somos oriundos. Ajá, la naranja agria, la naranjita. Se siente, exactamente. Entonces, en otros sitios no lo van a encontrar, ¿no? Gracias a Dios vivimos en la ciudad de Guacho. Esto es lo que se vive, se siente y se disfruta en esta hermosa provincia, que se ubica a tres horas de Lima, y que busca llevar su arte y su gastronomía hacia todos los rincones de nuestro país. Guaura espera por ti. Nos vamos a una pausa chiquita.